Hola, el día que hago con ustedes, quiero hacerles un video breve para esta comunidad para reforzar los aceites que podemos utilizar y de qué forma para que lleguen profundo hasta los alveolos pulmonares vamos a hablar ahorita de los pulmones, en otro video de otra cosa las moléculas de los aceites pueden llegar profundo a nuestros pulmones y nosotros los llevamos bien profundo estamos viviendo momentos muy importantes, vamos a cuidarnos vamos a reforzar ese cuidado que naturalmente el cuerpo hace y vamos a potenciarlo con los aceites esenciales los aceites esenciales son aceleradores de procesos son muy, muy potenciadores y ayudan mucho a expandir la respiración y a limpiar el aire que nos está entrando entonces vamos a empezar con la máscara lo de la máscara, que la hago con la mano lo estaba haciendo de otra manera, pero ahora para qué les voy a decir la mano es lo mejor, manos bien lavadas, bien limpias pongo una gran cantidad de aceites ahora les voy a mencionar cuáles son los aceites que les estoy aconsejando pueden usar cualquiera de estos si pueden tener dos o tres de estos, mejor y vamos a poner una buena cantidad de modo que la mano quede empapada en aceite ¿verdad? tres, cuatro gotas y no voy a estar respirando solo un poquito para sentir el aroma y para sentir el efecto emocional no, mi intención acá es llevar las moléculas de aceite esencial lo más profundo posible a los pulmones a los albeos pulmonares entonces yo tengo que sentir la frescura en el pecho adentro en los pulmones para eso voy a inhalar les voy a mostrar sin manos con nariz y boca, las dos formas al mismo tiempo pueden inhalar al mismo tiempo haciendo ruido ¿sí? que además hay una forma de meditación que usamos en algunas prácticas en que se respira de esta forma es una forma de respirar muy bonita desde el punto de vista energético háganlo lento para no marearse porque pueden hacer una alcalosis respiratoria entonces vamos a hacer una inhalación lenta estoy expandiendo mis pulmones al máximo estoy llevando el aire hasta lo último de mis alveolos si en mis manos yo tengo aceites que son para expandir, refrescar y limpiar aparato respiratorio yo voy a sentir la diferencia entonces vamos a respirar voy a poner aquí y vamos a inhalar con nariz y con boca si quieren pueden alternar y exhalo retengo lo más posible porque eso va a quedar ahí en los pulmones esas moléculas ahí limpiando, dando alegría ¿verdad? a los pulmones y exhalo vamos a exhalar por la boca en general nosotros tratamos de enseñar de que la gente inhale por nariz exhale por nariz pero en este ejercicio lo que queremos es que llegue a los pulmones entonces vamos a exhalar por la boca como soplando hacia abajo ¿para qué? para no estar volviendo a respirar el aire viciado o el aire de descarte que yo estoy exhalando entonces voy a inhalar aire lleno de aceite esencial de mis manos bien cerradita la carpita bien cerradita retengo, retengo, retengo abro un poquito la carpita la separo y exhalo hacia abajo es sencillo lo hacemos todo el tiempo solo le estoy diciendo póngale un poquito más de atención a la inhalación a retener un poquito más la tensión a exhalar hacia abajo eso es todo no tiene ninguna técnica complicada voy otra vez inhalo inhalo lento retengo lleno mis pulmones de aire retengo lo más posible y exhalo lento hacia abajo para liberar eso que estoy descartando ¿si? entonces estoy reciclando mínimamente háganlo 3 minutos van a sentir un cambio brutal brutal de bueno de radical ¿qué aceites vamos a utilizar para acariciar nuestros alveolos? ¿qué aceites vamos a usar para llegar profundo? miren les voy a recomendar vamos a empezar por Raven y RC dos mezclas maravillosas no les voy a hablar de las mezclas busquen las fichas en el grupo de Facebook breathe again divino para hacer lo mismo pongo el rolón en mi mano que quede mi mano bien mojada para yo tener durante mucho mucho rato luego con lo que me sobra me lo pongo en el pecho me lo pongo y ya les voy a decir que otro lugar se los van a poner luego tengo este para niños que es divino les enseñaré a los niños vamos a respirar así bien bien donde profundo y lo usan los adultos también me encanta es maravilloso los dos inciensos inciensos sagrados incienso común los dos son espectaculares para potenciar mejorar apoyar la respiración maravilloso y estos dos espectaculares que son el abeto balsámico ex abeto balsámico que se llama ahora Grand Fear y el eucalitus radiata estos son los que a mi más me gustan pero ustedes me pueden decir bueno no tengo abeto ya saben que van a usar lo que tengan y hay otra cosa que les súper recomiendo hay gente que le encanta yo le voy a agregar pero no me entraba en esta bandejita el Copa Iva que es espectacular para cualquier proceso en donde el cuerpo está liberando limpiando limpiando regenerando sanando y acá tenemos hay gente que le va a encantar poner estos dos no a todo el mundo le gusta que son la mezcla de títrico en bergamota que tiene un enorme poder cuando nosotros estamos cuando nuestro cuerpo está peleando con un virus por ejemplo y nosotros queremos apoyar ese proceso de nuestro cuerpo y entonces acá tenemos la bergamota y el títrico que son dos aliados espectaculares también lo pueden complementar ¿sí? en estas respiraciones profundas y uno que no puede faltar está escondido acá atrás es Joy porque Joy nos da alegría y la alegría está directamente vinculada la alegría la toma de decisiones alegres está vinculada a nuestros pulmones ¿sí? así que si queremos que nuestros pulmones se sanen vamos a darle a nuestros pulmones mucha alegría a poner música que nos guste a bailar a conectarnos y a respirar profundo bien otra cosita es esto este aparatito que no sé cómo se llama inhalador de madera que está vendiendo nuestra diamante corona Judy de la Rosa pregunten a su líder tiene un costo que creo que sale más de 15 dólares este palito y es un poquito complicado llevarlo a Estados Unidos o a Europa pero también se puede y las compañeras lo hacen está muy chulo porque es madera y es súper saludable ¿verdad? y adentro va una fibrita que ustedes la humedecen con el aceite y la ponen ahí si no logran tener esto este palito ustedes este palito lo pueden hacer con cualquier cosa que sea cilíndrica una lapicera gruesa ¿sí? lo que pasa es que claro estarían aspirando plástico y poniendo plástico adentro de ustedes vean pueden tener lapiceras en muchos países existen un montón de lapiceras de madera les sacan la parte de adentro ¿sí? o de cartón incluso yo tengo por acá unas lapiceras de cartón y de madera les sacan la parte de adentro de la tinta y le meten el costo y lo inhalan inventen cualquier tubito si no pueden llegar a comprar esto con Judy inventen cualquier tubito en el cual ustedes pueden hacer esto miren inhalan acá adentro hay eucaliptus ¿verdad? retengo 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 no va a salir nada no estoy fumando estoy inhalando pero se siente súper súper fuerte de la misma manera que cuando hago esto ¿sí? pero esto va como muy directo muy padre una cosa muy sencilla pero está muy poderosa si la pueden comprar la compran y si no la inventan ¿ok? otro lugar que me encanta para poner aceite esencial en los pulmones yo siempre hago esto pongo aceite esencial y hago esto hago esto y me pongo parte superior de los pulmones del otro lado parte superior del pulmón derecho luego pongo producto y voy aquí están los pulmones y por lo tanto ahí van a poder acceder pero el otro día en una charla de Judy de la Rosa creo que fue Cindy que dijo algo súper interesante dijo pongan acuérdense de poner aceite debajo de los pechos y ahí me acordé que yo lo usaba hace muchos años porque es una zona de los pulmones que tiene un precioso acceso de los aceites esenciales por vascularización y por un montón de cosas muy permeables a los aceites así que empecé a ponerme muchísimo debajo de los pechos de las mamas ¿qué les puedo decir? son nuevas maneras todo lo demás ya lo conocen plantas de los pies pecho inhalar difusor vaos vapor ¿verdad? poner un vaosito con agua tibia y poner una toallita y respirar profundo durante un buen rato ojo con quemarse con el vapor poner el difusor poner el difusor y poner una toallita en la cabeza y hacer que eso lento profundo y hasta los alveolos hasta el fondo de los alveolos les va a encantar les va a apoyar muchísimo en su proceso de recuperación de prevención de tratamiento o de recuperación de cualquier condición que ustedes puedan estar teniendo en el aparato respiratorio así que bueno era lo que les quería aportar una idea más una cosita más sugerencia para que usen sus aceites y se van a sentir muy bien yo estoy cruzando un virus una gripe fuerte y estoy ya me ven estoy bien bueno muchas gracias bendiciones para todos gracias